Con una guardia de honor y ofrenda al general Ázaro Cárdenas, Claudia Shehuban reconoció el valor y legado que dejó el expresidente de México al defender los recursos nacionales de empresas extranjeras, que apostaron a que los mexicanos nunca podrían hacerse cargo de una empresa como Pemex. También destacó la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, a quien reconoció por ser defensor de la democracia. Proponemos que la política energética de México deba cumplir al menos seis objetivos. Hay algunos colegas aquí que les van a sonar cercanos, porque hemos trabajado diversos artículos académicos junto con ellos sobre estos objetivos desde hace muchos años. En la presentación del Eje de Gobierno, República Soberana y con Energía Sustentable, destacó que se compone de seis puntos para garantizar energía sustentable y accesible para todos los mexicanos. Soberanía energética, robustez frente a cambios externos, disminución de la intensidad energética, accesibilidad de toda la población a la energía eléctrica, gas y fuentes renovables de energía para sus necesidades básicas, la disminución de emisiones contaminantes y de gases, la atención de zonas rurales donde aún consume leña. Agregó que para cumplir con estos objetivos, el Eje de Gobierno consta de diez estrategias primordiales. Vamos a hacer un gobierno que rescate al sector energético de México, que ponga en alto a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, en el marco, por supuesto, de las nuevas condiciones ambientales, nacionales e internacionales. Finalmente recordó que durante el periodo neoliberal, México tuvo una sobreproducción y explotación de los recursos energéticos sin que se tradujera en beneficios directos para el país, derivado de la corrupción y el privilegio de intereses personales que privilegiaron los gobiernos del PRI y del PAN.